Un, dos, tres Lo que hay es llenar el suelo ¡Lenar el suelo! El silencio de esta calle Rodas en distintos pasos En la calle del feliz ¡Enterrado! ¡Enterrado! Lo que tenga que quemarse ¡Que se queme! ¡Que se queme! Lo que tenga que quemarse ¡Que se queme! ¡Que se queme! Si arriba es la respuesta La pregunta es incontenta A la piada que se agrave ¡Por vergüenza! ¡Por vergüenza!